Y ve a este pintor por andar despistado Chorretea supuestamente de pintura a todas las víctimas Y las pone para acá chimbazos ¡Ve ya la reacción! Perdón Salúdeme a la cámara, es una broma para la mira con cariño ¿A qué se me atraviesa jefe? Píntame la carita de la... ¡Ayuda! Chivo, ayucha Mira, ¿sabes qué? Regálame una sonrisa para la mira con cariño, mira Perdóname ¿La manché? Disculpe, miren, ¿sabe una cosa? Regálame una sonrisita para la cámara de la mira con cariño Ay, disculpe señora, ¿sabe qué? Miren, regálame un saludito para la cámara de la mira con cariño Amigos, los mosquetillos les recomendamos Que comenten e interactúen con nosotros Síganos en todas las redes sociales Y compartan con sus amigos, familiares, etc, etc, etc ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!